Voy a leer algo sobre él Y el queridísimo personaje, don Samuel Luis Trabajó con Raúl en el proceso de paz abierto tras el levantamiento zapatista El 30 de septiembre de 1999 fue nombrado obispo de Saltillo Destaca la defensa de los derechos humanos El apoyo a las reivindicaciones de mejora laboral de mineros y demás trabajadores de la región La ayuda a los inmigrantes durante el proyecto Frontera con Justicia La lucha contra la discriminación que padecen homosexuales Y la creación del Centro Diosesano para los Derechos Humanos Eso lo parte del muy apuntado y entrañable currículo de la Rafa Muy sinceramente les quiero decir que agradezco La primera que agradezco a Dios Agradezco a quienes han organizado este evento La oportunidad de estar aquí Sí, es un honor para mí Formar parte de los ideales Que ustedes quienes están aquí Tanto quienes están como público Como quienes están en esta mesa Compartimos, es un gusto para mí Y en este contexto tan rico Del poliforme Que nos recuerda No solamente a A Mufano Siqueiro Sino a los demás muralistas Que han dejado plasmado Las malas de sus obras de arte Toda la obra De quienes han construido esta nación Que ahora se empeña Como lo dijo muy bien Jaime Cárdenas En desbaratar Utilizar El poder que nosotros les damos Poder Que es servicio El poder que nosotros les damos A través de nuestro voto A través de nuestros impuestos Para que lo estén desviando Esto es lo más grave Para que estén haciendo un desvío de poder Como decía también en su conclusión Jaime Hacerles Ponerse al servicio De las potencias extranjeras Ponerse al servicio Del 1% De todos los mexicanos Entonces No es posible Pero yo les quiero hablar Si, no puedo No, no me pongo Una canchucha De pensado de los derechos humanos Mi identidad Viene de la fe cristiana Y la fe cristiana Tiene valores impresantes Jesús le habla A todos y a todas Yo aprendí Que Mao Zedong Le dijo un día A su sobrino ¿Has leído la Biblia? Dijo Sobrino No Hay que leerla Es importante conocer la Biblia Le dijo Es la historia de un pueblo Y aquí ya tenemos Muchas cosas que aprender Entonces Yo quiero Hacer una cita Que a mi me ha iluminado mucho Que es parte del texto Que Jesús Con el que Jesús Mostró su programa De acción Cuando estuvo aquí en la tierra A veces nosotros Los cristianos que creemos Vivamente Esta vez que Jesús Es el hijo de Dios vivo Que se hace hombre Y tiene entre nosotros Una condición histórica Y que paga las consecuencias De su compromiso histórico Y yo difícilmente nosotros Digo nosotros Hablo acá Del gremio mío Pues se nos ha hecho muy fácil Hacer un Cristo muy eterno Porque Eso nos ha invitado Adquirir un compromiso histórico Cristo lo vemos ya resucitado Ha salido a los cielos Nos queremos parecer a él Y por eso nos hacemos Hacer como muy 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 Allá a partir Entonces me siento Jesús Por haber asumido Su compromiso histórico Con la justicia Con la verdad Con la cercanía A las víctimas Y así fue como empezó Anunciando su obra Por eso pagó las consecuencias Si quienes no querían Que ese sistema Que a ellos Les alimentaba Su Pecuno Su pecuno Su riqueza Que a ellos Les aumentaba Su poder Su seguridad A costa De aquellos Enmobrecidos Por supuesto Que no querían Nada en medio Bien Este texto Es parte De lo que leyó Jesús Nosotros conocemos Que han ido Algunas confirmaciones O le ha tocado Tantas veces escuchar Jesús dijo De Nazaret Que he venido a dar Una buena noticia A los pobres Les he venido a anunciar A los A los esclavos Su liberación A los que están Oprimidos Prisioneros No habla precisamente De cárceles Sino de esos sistemas En los que nos quieren Meter Dice De su condición De estar Prisioneros La libertad De esos prisioneros He venido a Te animar A los que están Desanimados Y dice Yo les digo Que a ustedes Su ropa de luto Se convertirá En un perfume En un hondo De alegría Que me llamaba La atención aquí Mi cuasi paisano Porque son de Guarajal Porque son de Guarajal Que decían Es una fiesta Aquí decíamos Es una fiesta Así Dice Dios Vengo a anunciar Que es una alegría Que expresamos Es libertad Y su Abatimiento Se convertirá En canto De alabanza Alabanza De que Dice Esos Esclavos Esos prisioneros Esos desanimados Así lo dice El profeta La lectura De el profeta Que Jesús hizo Dice Ellos Reconstruirán Las buenas Antiguas Restaurarán Los escombros Del pasado Renovarán Las ciudades En ruinas Los escombros De muchas generaciones Serán Reconstruidos Porque yo Que el Señor Fíjense Amo el derecho Y odio Lo que se arrebata Infrustamente Esto es lo que estamos Viviendo en este país Nos arrebatan La paz Nos arrebatan El derecho Al progreso Nos arrebatan El derecho A la vida Si ¿Qué es lo que están diciendo? Entonces Esto es Lo que nosotros Estamos viendo El día de hoy De todo eso Están surgiendo Mucho Mucho esto Las víctimas Las víctimas Se convierten En sujetos De transformación De la sociedad Las víctimas De este sistema Que nos acabo De describir El experto En derecho Que nos dio el marco Digamos así El marco político El marco político Que fue Jaime Las víctimas De quienes Están Sulpando El poder Que nosotros Les dimos El cargo Que nosotros Les dimos El salario Que nosotros Les pagamos Esas víctimas Se están Convirtiendo En portadoras De esto Robles De justicia Portadores Tamente Que está Fundada En el derecho Portadores De todo Proceso De un país Que nosotros Queremos Entonces Esto Esto es Para mí Lo más Fundamental Y yo Soy Digamos De la idea De ser Soldado De que Tenemos que Formar Un solo Sujeto social No vamos A poder Si estamos Un grupo Por aquí Otro grupo Para ahí Otro grupo Por ahí Y a propósito De las autodefensas Los expertos En este tema De la violencia Que viene Del Estado La violencia Que padecemos Viene Del Estado Viene Del Estado Podrán Estar Reciblando Un cártel Acá Otro cártel Allá Pero la violencia Viene El Estado Son los primeros Pupables De lo que padecemos Entonces Esto es lo primero Que nosotros Tenemos que entender Que tenemos Nosotros Que somos Los verdaderos Vendos De este país Esto es Nuestra constitución Que han hecho Con todos Los cambios Que le hagan Están Poniendo En contradicción Contradicción A nuestra constitución Porque hay Las leyes Que contradicen Sus Componentes Siguen ahí Hay pasos Hay contradicciones De lo más Tremendos En este momento De nuestra constitución Por esos Arreglitos Que han tenido Que hacer Para Adueñarse Como Arrebatarnos De hecho A la vida Arrebatarnos Los recursos A los que Tenemos derechos Todos los mexicanos Entonces Nosotros El capítulo 39 No soy El capítulo 39 Por eso se me lo aprendí El capítulo El artículo 39 De nuestra constitución Nos dice Que tenemos Derecho A darnos El tipo De gobierno Que queramos Como pueblo En el momento En que lo decidamos Y estoy En pleno Acuerdo Que esto Lo tenemos Que hacer Por la vida Pacífica Ya Buscó Mucha sangre Nuestra Revolución Mexicana Para ayudar A tener Una constitución Y están Haciendo Pedazos Y que La reforma Energética Le acaban De quitar La soberanía A este país Entonces Nosotros Tenemos Que entender Que tenemos Que apropiarnos Lo que nos corresponde Pero nos toca Un trabajo Un ser Que es Convertir A todas Esas víctimas En sujetos Y quienes Tenemos Digámoslo así Que necesitamos Aquí Que hemos hecho En un camino Tenemos que pensar Entonces Tenemos que hacer Un proceso Un proceso De educación Un proceso De conciencia En mucha Pero mucha gente Y tenemos Que hacer Los cuadros De formación Tenemos En lugar Si queremos Una 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 Digámoslo así Una revolución Armal Que sería Una locura Pues tenemos Que hacer Los cuadros Los canteles Los cuadritos De tipo Militar No señor Tenemos que formar A través De los valles De las cañadas A mi que me tocó Estar en Guerrero A aquella pobreza En la que vivía Y por eso Subió en el narcotráfico Anduve En el lomo De la mula Horas y horas En Guerrero Anduve En el lomo Y cuando me subió La mula Me dijeron Me vieron los tontos Le estaban buscando El club Y el saldo De la edad Me dijeron Usted no ha tardado Con mula De estar No Entonces Voy a Chafas Que allá viví Entre la pobreza De los indígenas Vengo A A norte Y allí Contemplo La pobreza De los obreros Y la pobreza Y la expresión De los campesinos Del desierto Entonces Todas esas Últimas Esos jóvenes Tenemos Que formar Y esto Lo tenemos que hacer No Allá de cuando Lo tenemos que hacer Sistemáticamente Y lo tenemos que hacer En un proceso Muy Pero muy maduro Y hay que darle A nuestro pueblo La oportunidad De que él Dite las leyes De que él Tenga palabra A la conformación De esa ley Que se nos ha dicho No se nos pregunta Nosotros Le vamos a dar La palabra A todos Ya tenemos Un proceso Un ejemplo De este Que fueron Los famosos Diálogos De San Andrés En donde Los indígenas Es el diálogo Con expertos De derechos En diálogos Con expertos En cultura indígena En diálogo Con expertos Académicos Estuvieron construyendo Una ley indígena Que le daba Tal Huelco A la estructura De nuestra constitución Y a la estructura De la organización social Para entender Que no quisieron Mientras hablamos De derechos Y cultura indígena Ok Pero cuando los indígenas Dijeron Nosotros somos Víctimas De la falta De democracia En este país De la falta De justicia Y queremos decir Cómo se ha hecho Arreglar el país En el orden De la democracia Y de la justicia Y se acabaron Los diálogos Y además Esa ley Que nos propusieron Nunca entró ¿Por qué? Porque dejaron A los mismos Pillos en el Congreso Y esos En los mismos Vengan Pillos En el Ejecutivo Esto es lo que tenemos Que llegar a ser Bueno Esa también Lo tenemos que llegar Pero tenemos que hacer Un cambio Y yo Como tengo Nada más Dos minutos Les quiero decir Que hay Yo No quiero hacer De propaganda Porque no tengo Ni legalidad Pero me tocó Hacer unos diálogos Con Bernardo Barranco Que le pidió Le decuré a la brigada Y esos diálogos Esas conversaciones Están publicadas En un libro De Guifalco Donde Gabriel Cecilia Hace la producción Y hablamos Bernardo y yo Y en el capítulo Quinto Después Habló De los problemas De la iglesia Hablamos De los problemas De la iglesia Y hablamos De los problemas Políticos De México Por supuesto Ligados A los problemas Del mundo Y Yo le dije Abarrando Y le dije Mira La idea mía Es que tenemos Todos que ponernos De acuerdo Para generar Un proceso De protección Del país Pero desde Hacer sujetos A los pobres Hacer sujetos A los que son La mayoría En este momento Del país Hacer sujetos A los que están Siendo víctimas Entonces Pues ahí está El capítulo El capítulo Quinto Que es el libro Que se llama El Evangelio Social De López Por Raúl B Esta tarde La palabra Que necesita En el PUC Lo vamos a presentar Alternativamente A una presentación Que hicimos En la FIIL De DF Y que la gente No ocupa Y desde ahí Nos conocimos En un auditorio Más grande Que es el Centro Del Ministerio de Montoya Ahí Yo propongo Un camino Que nos confunde Y claro Que si estamos Nosotros Pero nos Autodefendemos Del gobierno Nos estamos Autodefendiendo De esos Dinos En donde ya Nos distinguimos ¿Dónde está El crimen Organizado? En los cánteles De crimen Organizado En todo el Estado Mexicano Pero organizado Organizado No estoy hablando De que hay adentro Que es el chavo No lo sé No necesitan De ellos Junto a estos El chavo Es la hermana De la calidad Claro 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 Pues se heredan Después de su sereda Dijeron Que un expresidente Con esto que vino Le dijo Un expresidente Un expresidente Le dijo A su predecesor Oye Ya ni la friegas Encontré Un billete De 50 pesos En la carca En la larga De la nación Ay Dijo A la frita Que no lo vi Disculpa Entonces No podemos Nosotros Construcción Y como dice Que tenemos Pero no necesitan Las secundarias Donde van Todo para atrás Entonces Esto es Muchas gracias Por invitarme aquí Esto a mí Personalmente Me llena La esperanza Creanme Que vuelvo a decir Nuestra principal defensa La tenemos En el Contra El Estado Mexicano Y no va a ser Una revolución Sino para darles El brinco Y asumir Lo que nos corresponde Como mexicanos Verdaderos Señores De esta visión Somos nosotros Y lo más parásito Es la sustitución Delicosa De la cual Tú haces bien Parte Gracias